Sabrosona Conmigo vas a acabar, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar, mira fiesta si tu quieres nos vamos a huarachar, ya ves como te sirvan, ya ves como te llevan, cachín, cachan, cachumba, esta sabrosona le zumba, mi negra no te moleste si te dicen sabrosona, por ese andar que tu tienes tan sabroso y retroso. Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se le da, todos los hombres la admiran por su manera de andar, oye fiesta sabrosona conmigo vas a acabar, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar, mira fiesta si tu quieres nos vamos a huarachar, Ya ves como te sirvan, ya ves como te llevan, cachín, cachan, cachumba, esta sabrosona le zumba, mi negra no te moleste si te dicen sabrosona, por ese andar que tu tienes tan sabroso y retroso. Sabrosona 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 CC por Antarctica Films Argentina